Después de varios días de confinamiento, ayer reabrieron varios negocios en Londres, en algunos comercios de venta de ropa. Hubo quien fue a hacer filas desde las 5 de la mañana para poder ingresar. Los bares y los restaurantes estuvieron abarrotados. Incluso las barberías tuvieron que cerrar a medianoche. No, 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 no. I feel good. I feel good about it. I mean, it's slightly scary. I do think that the way the government's done it, it's definitely going to, like, it's going to lead to another lockdown, 100%. But YOLO, YOLO your way through life. Honestly, it feels so good. It just feels like we're out of prison. So yeah. And we're celebrating a birthday. lo bueno que ellos mismos saben Juan Carlos que se destramparon y los van a volver a guardar pero están disfrutando el momento esta apertura se da gracias a que se está vacunando a gran velocidad, eso sí hay que decirlo casi la mitad de la población ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna en contra del COVID-19 gracias a la vacuna y al confinamiento se han reducido los contagios allá en un 60% además Reino Unido ha logrado disminuir radicalmente la mortalidad podemos ver en pantalla como ha evolucionado la curva de muertes diarias hace tres meses el promedio era de 1200 muertes al día la semana pasada el promedio fue de 36 decesos por día